Hola a todos, soy Silvitas y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo otro capitulito de Animal Crossing Os voy a mostrar como siempre un poco como he ido avanzando en la isla Hay varias cositas nuevas, tenemos un vecinito nuevo Y bueno, poco a poco os voy a ir mostrando como he ido mejorando por aquí Así que venga, vamos a empezar Bueno, antes que nada quería deciros que he hecho varias cositas Una de ellas ha sido traer a Pili Uy, por ahí está el vecinito de los peces Vale, vale, ahora vamos a por él Hemos traído a Pili a la isla Pero de momento, como veis ahí al fondo, no se ha construido del todo Supongo que todavía le quedará un día más para construirse al 100% la tienda Pero oye, ya estamos cerquita y eso mola un montón Voy a mirar en el mapa donde estaba el nuevo vecinito Porque no lo recuerdo Vale, aquí está Se llama Hans Sí, es un gorila azul y blanco Yo la verdad que lo veo una especie de jetty No sé, me resulta bastante extraño Pero bueno, el primer vecino de la isla siempre tiene que entrar a la isla No le podemos decir que no Así que a ver cómo es Hans Madre mía Mira que le he dicho Es como el jetty O sea, mirad Mirad el suelo lleno de nieve Ay, Dios mío ¿Qué nos hemos traído aquí? ¿Qué nos hemos traído? Mira, Silvitas Estuve pensando en lo que habíamos hablado Con Angún Y tenía razón Me seduce la idea de vivir aquí en Maui Contigo y tus amigos Bueno, tampoco le tuve que convencer mucho, eh Es que no tenía otra opción Así que me he venido Mi nueva vida en Maui Da sus primeros pasos Ay, pues nada, hijo Esperemos que nos lo llenes todo de nieve A ver si viene antes la nieve aquí Bueno, este árbol se lo deberíamos de quitar de en medio Porque el pobrecito lo tiene delante de su casa Pero bueno Eh, tengo que hacer varias cositas Eh, debería de ir a Bueno, voy a empezar a quitar las vallas de aquí Las voy a recoger Eh, debería de ir a hablar con Tom Quiero ver si esta pili puesta en la plaza Que todavía no la he visto Me hubiera gustado que viniera el chico de los bichos Pero bueno, tenemos ahí al señor de los peces Porque es que mirad la cantidad de tarántulas Que me puse a cazar ayer Por si hoy venía el chico de los bichos De verdad, que mala suerte tengo Pero bueno, no pasa nada Eh, tenemos al hombre de los pececillos Y con eso yo creo que nos valdrá Voy a ver que tienen hoy Tendo y Nendo en la tienda Que por suerte, pues bueno Tienen aquí varias cosas Las cacerolas Es que creo que ya las tengo Aunque el cuadro de la derecha Me gusta bastante, la verdad Y posiblemente me lo termine comprando No sé si venderle o no Las tarántulas A ver, ¿en qué podemos ayudarte? Es que no lo sé No sé si venderle las tarántulas Porque si me viene el señor de los bichos Pues me lo va a pagar a más dinero Entonces Yo creo que no Mejor que no Mejor me voy a esperar Pero oye El cuadro este Me gusta bastante Así que Me lo voy a comprar Vale 1400 Vaya, no está mal Eh, vaya Se ha agotado directamente No ha dado tiempo A que nadie más lo compre Bueno Y las cacerolas Es que creo que Sí, portacacerolas Sí Creo que esto ya lo tengo en mi casa Si no, ya luego lo veré Pero creo que es el que tengo en mi casa O por lo menos se llama igual Voy a ver que han traído De paredes y suelos A ver Tenemos una sombrilla de papel Súper curiosa Y vale De papel tenemos Pared alicatada multicolor Pared boceto floral amarilla Pared flor delicada Base Siempre que leo base Leo betis No sé por qué Y pared barquito amarilla Vale Luego de suelos Pues tenemos de camuflaje Azul, naranja Y la losa cookie azul Que es la de mi cuarto Pero bueno De momento No me gustaría poner El suelo Y la pared del mismo Del mismo tipo Así que no voy a comprar nada Muchas gracias Tendo y tendo Ahora volveré Si quiero venderos las tarántulas Y no encuentro Al señor Que algo me dice Que no va a estar Porque dudo mucho Que esté el señor De los pececillos Y también el de los bichos O sea No tendría Mucho sentido La verdad Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice este hombre? A ver Hola Soy CJ Encantado de conocer A otra amiga de la pesca Es muy mono La verdad Tenemos un día subiendo Para realizar asividades Al aire libre ¿Verdad? Mira que aire tan puro Pues sí Está un poquito nublado También te digo Que no hace mucho sol En días así Me siento afortunadísimo De poder dedicarme a esto Ah Que no lo sabes Claro Viajo de la isla en isla Para conocer la fauna autóctona Y crear contenido Para un canal de fotos Sobre pesca Lo más alevino Se vuelven locos Por mis selfies Con las capturas Más frescas de la isla Vaya Y a mí me encanta Picar la curiosidad De la gente Y dar a conocer Esta actividad Tan apasionante Entiendo Si pescas algún ejemplo Al curioso Tráemelo Que me encantará verlo Y por supuesto Te lo compro Pues mira Eh Un buen desafío Le puede dar un plus De intensidad Así evitamos Que nuestra técnica Se estanque Agudizamos el instinto Y yo gano material Para el canal Obviamente Obviamente Aquí todos salimos ganando Si no te convence la idea Igual te interesa encargar algo De pescandinsing ¿Qué es pescandinsing? What? Ya sabía yo Que te picaría la curiosidad Pescandinsing es el nombre Que le doy a unas figuras De peces muy chulas Que hace un amigo mío Ajá Normalmente se dedica A los bichos Pero hace la excepción De por mí Porque tenemos aficiones similares Vale Los dos somos Entusiasta del aire libre Los animales La vida sana Bueno A lo mejor Entusiasta no es la palabra Más adecuada En su caso El caso es que Las figuras que hacen Son espectaculares Y no te costarán Ni una valla Ah pues mira Si te interesa Tráeme tres peces De la misma especie Y hago el encargo Pues muy bien Pues en otro momentito Te voy a Te voy a traer de todo Ya tengo que hacer Durante toda la tarde Pescar Y pescar Y pescar Pues nada Yo creo que Ay jo Ni siquiera está Pili hoy Jopetas Quería ver Que traía hoy Pero bueno Creo que el señor De los bichos No va a estar Una pena La verdad Porque ya os digo Que intenté Coger todas las tarántulas Porque a un amigo mío Le vino ayer El chico de los bichos Es que ahora mismo No me acuerdo De cómo se llama Pero es chulísimo El vecino De verdad Muy chulón Y pensaba que hoy Me vendría a mí Pero no Me ha venido El de los peces antes Así que bueno Pues nada Voy a ir a venderle A teniendo las tarántulas Por lo menos Me sacó un dinerillo Podría guardarlas Pero nada Seguramente Pronto vuelva a ir A otra isla Que por cierto Os tengo que enseñar Si queréis A cómo hacer Que una isla random También sea una isla De tarántulas Porque yo Estas tarántulas Que veis por aquí Las conseguí En una isla random Que no era una isla Especialmente de tarántulas Que tuve que convertir En una isla De tarántulas Aunque También os digo Que es muy tedioso Tardé mucho En que salieran Más de una Y No sé Al final No pude conseguirlas Absolutamente todas Y morí Bueno morí Me desmayé Muchas veces Pero bueno Mira todo el dinero Que te dan Por las tarántulas Imaginaros Si la vendéis A el chico Este de los bichos Que os da Mucho más dinero Pero bueno Te he dejado Las vallas Además en los bolsillos Vale pues Vamos a ir Al ayuntamiento Voy a meter Las vallas En el vallero Automático Y de paso Pues hablamos Con Tom A ver Que nos cuenta Hoy Que de momento No los he visitado A ver Que pasa Vaya Ah silvitas Hola hola Buenas noticias Silvitas A ver A ver Estamos recibiendo Muchas solicitudes Para venir a la zona De acampada Wow Si si Mi plan para atraer Visitantes Usando la zona De acampada Está siendo Todo un éxito Ya hemos puesto Las bases Para incrementar El turismo Y espero Que también Ahora esperar Que la fama De Maui Pues suba Es más complicado De todo el plan Pues si Es un poco complicado No te preocupes Tom Si trabajamos juntos Seguro que conseguimos Que Totaqueque Celebre aquí Un concierto ¿A que si Silvitas? Pues Pues claro Pues claro Canela Silvitas Muchísimas gracias Ahora si que tengo La motivación Al máximo Si si Aún no hemos acabado Silvitas Y contamos contigo Cuando quieras enterarte De como sigue nuestro plan Pregúntame Que hago ahora Pues vale Antes que nada Voy a meter el dinero Si me lo permites Vaya No me digas Tengo noticias Que darte A ver Se trata de nuestra zona De acampada Otra vez Espera que nos visite Está muy bien Pero a lo mejor Prefieres ser un poco Más proactiva He añadido un nuevo servicio A la terminada de Nook Que si no te va a gustar Hace de ahí Puedes usar A los amibos Vale 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 Entonces Ahora se pueden usar Vale Cualquier amibo De un personaje De Animal Crossing Guay O sea Yo de Animal Crossing De momento No tengo ningún amigo Solo tengo Splatoon Pero me parece Bastante guay Supongo que podrás Ponerlo Y te llegará A la zona de acampada Y le podrás decir Que se quede en tu isla Por lo tanto Es como tener Al personaje Que tú quieras En el momento Que tú quieras Bueno Vamos a Mira si ahí está Invitar campista Vamos al vallero Vale Como veis Tengo ya bastantes Vallas 365.000 Voy a meter Unas 200 más Incluso Creo que voy a meter Algo más Porque si no Luego llego muy fácil A 100.000 Si vendo algo más Y se me queda Guardado En el Inventario Y no quiero Sí Voy a meter Unas 50.000 Más Y bueno Como veis Ya podría pagar El préstamo Pero todavía no Me voy a esperar Porque Si no No me va a dar La vida Voy a ver Que hay en Telenook En artículos especiales Tenemos patinete eléctrico Una revista Una gorra sencilla Unas gafas De sol de esquí Camiseta de volados Camiseta número 2 Un pantalón chino rojo Zarpato acuático Y totanana Oh Que bonita Pues la voy a comprar Siempre me estoy comprando Toda la música Porque como Apenas tengo ya Y la que tengo Es un poco extraña Pues me la compro Y nada Vamos a ver Que hay en las millas Por cierto ¿Alguien sabe Para que sirve El cupón de vallas? Es decir Tengo el cupón de millas Pero el cupón de vallas Es que no Me lo dieron hace poco Y no tengo ni idea De para que es Sé que el de millas Es para viajar A otra isla Pero el de vallas Ni idea También Me compré Peinados Del pop Que todavía No los he visto Pero bueno Aquí hay vallitas Muy monas Y bueno Aquí hay un montón De cosas Que me han puesto Para que decore la isa Y que todavía No he comprado Nada Porque es que De verdad Son tantas cosas Y son tantas millas Que gastar Que me da miedo Empezar a gastarlas Pero buah Mirad este baño termal Es que es precioso No sé Hay pozos Hay poste de cruce Mira este poste de cruce De caminos Que me encantaría comprarlo Que seguramente lo compre Pero ojo Es que son todos tan monos Y bueno Vamos a ver ya Que quiere Toon Que le Que De que quiera hablar Este hombre A ver Ah si Hola Hola Echemos al urbanismo En que puedo ayudarte Vale Pues Que hago ahora Voy a explicarte Lo que hay que hacer Para darle el empujo De efectivo Al proyecto K Opiniones de dentro Y fuera de la isla Nos dicen que esto Es lo que hay que hacer Aumentar la popularidad De la isla Haciendo uso Del boca a boca Hmm Le he pedido a Canela Que te Que coteje las opiniones Vale Tengo que hablar ahora Con Canela Ella podrá darte pistas Vale En definitiva Tenemos que aumentar La población Mejorar el paisaje Y lograr que Maui Sea el mejor lugar Del mundo Claro que si La infraestructura Es importante Pero plantar flores Y adornar el paisaje Mejorará mucho la isla Bueno La infraestructura Os voy a contar una cosa Este hombre Quiere 90.000 vallas Para poner un puentecito De verdad De lo más cutre Y yo No tengo tanto dinero Lo siento Toon Pero yo tanto dinero No tengo Así que de momento Las infraestructuras Se van a esperar un poquito Vamos a hablar con Canela A ver que nos dice ella Buenos días Así Uy Como ha explicado Toonuk Yo me encargo De la popularidad De la isla Investigo Que opinión Tienen los demás De nuestra isla Pero no quiero Aburrirte con detalles Si tienes curiosidad Por saber lo popular Que es nuestra isla Aquí estoy Bueno ¿En qué puedo ayudarte? Vale pues Popularidad de la isla Ah Me alegra que te interese Por la popularidad de la isla Me apetece mucho Hablarte del tema Vale Voy a explicarte Cómo recopilo Los datos Que uso Para mis informes Primero Hago encuestas A los residentes Y a los visitantes Y turistas Que vienen A la isla Tampoco han venido muchos Luego uso datos Para calcular una puntuación Que representa La popularidad En la puntuación Influye el equilibrio Entre belleza natural Desarrollo Y decoración De la isla Eso significa Que necesitamos Más habitantes Más edificios Y más infraestructuras Madre mía Vamos Que vamos a dejar De ser una isla Además de un pasaje Bien decorado En torno natural Claro Todo Todo súper fácil Sí Canela Si logramos encontrar Y mantener ese equilibrio La puntuación subirá Y también nuestra Popularidad Vale Ahora mismo Nuestra puntuación Es de una estrella Qué triste Somos como Un hostal Mugriento La gente cree Que la isla Podría mejorar En algunos aspectos Pues sí Imagino que sí A ver Léeme alguna opinión Que has recogido Es vehicular descanso No quiero que se haga famoso Ojalá siga siendo Un secreto Pues esto No ayuda mucho ¿No Canela? Es todo lo que dice Parece que las opiniones Que recibo Son todas de la misma fuente Vaya Me alegra saber Que le gusta la isla Pero eso no nos basta Pobre Canela Si queremos que suba La puntuación Necesitamos más residentes Y que corra la voz Por ahora Yo me concentraría En aumentar la población Para tener más variedad De opiniones Si queremos aumentar El número de residentes Debemos de poner Solares en venta Vale Te sugiero que hables Con tú Sobre las infraestructuras Vale Ya me estáis ahí Yendo De un lado a otro De un lado a otro Vale O sea Tengo que preparar Solares Ahora Pues nada No hace falta Que me ayude A hacer nada más Ahora voy a volver A hablar con tú A ver Que me dice otra vez Parece esto Un juego de niños No Ahora tú con este No Ahora tú con el otro Pues Háblame Sobre infraestructura Tú A ver Que temas Pues De preparar un solar Sí Supongo que es Lo más fácil Que podemos hacer Preparar un solar Para luego decirle A alguien Que venga a nuestra isla Vale Diez mil Vayas Bueno No es tan caro Pero Pero bueno Vamos a hacerlo Ya que Ya que estamos aquí Más que nada Porque así podemos Atraer a más gente Y si no No vamos a poder avanzar Es que si no Es imposible Vale Me ha dado un kit De asesoramiento No de asesoramiento No de asentamiento Pues no No necesito Nada más Muchas gracias Ahora tengo que pensar Dónde voy a poner La La tienda De este hombre Bueno La casa Por si no Voy a ver que hay por aquí Vale Caja de cartón Caja de cartón No hay nada más Perfecto Pues nada Ahora a pensar Dónde voy a poner La tienda De la nueva personita Que venga Por cierto Mirad mi banderita Mirad que bonita es Si me seguís en twitter Ya la habréis visto Pero Si no Si es justino Yo sé que tengo Una obsesión Con las cosas de platú Y estoy en animal crossing Pero bueno Ah y voy a ver antes El correo Vale Solo tengo al Tootaballs Que es una Nueva música Vamos a probarla A ver como es Vale Pues venga Vamos allá Añadir No tienes canje Pero si la acabo de comprar Ah Que no la he sacado De la caja Vale Vale Nada Fallo mío Vamos a ver Como suena esta Tootaballs A ver Oh Que chula La verdad es que Está muy chula esta Es como así Muy lentita Por cierto Mi casa Poco a poco Vale No me matéis Yo sé que No es lo más bonito Del mundo Pero bueno Es lo que hay Vale Pues ahora Tengo que ir Sola por ahí Sola por ahí Teddy Carla Y Nenufar Vive por el centro Sí Viven por aquí Por el centro Y Hans Vive al lado de Nachete Que también podríamos ponerlo Abajo de Nachete Que también hay bastante espacio Aunque No sé También me convence Al lado de Margarit Que está la pobre allí Arriba Muy solica Igual Por allí Puede quedar bien Uy Esto Hay que plantar Un árbol de vallas Sí Vale Pues vamos a ir por allí A ver por dónde La podemos colocar Mirad Yo creo Que por aquí Puede quedar bastante bien Y así tiene vecino Margarit Voy a quitar las manzanas Porque si no Me quitan el árbol Y me quedo sin manzanas Y eso no está bien Eh Sí Vamos a ponerlo por aquí A ver cómo queda Eh Reservo este solar A ver Vamos a imaginárnoslo Pues sí Yo creo que No queda nada mal O sea Se ha cargado A los tres árboles Que había Pero queda Queda bien Queda bien Se va a quedar aquí Perfecto He elegido un solar Para futuro hogar Mientras no seamos mejor Pues nada Ahora que ya He elegido un solar Al menos Ya Ya podremos conseguir A alguien Voy a Vale No No tengo ninguna Ninguna herramienta Porque Como ya os dije Tuve que dejarlas Todas allí En la isla Para traerme Lo máximo De tarántulas posible Así que Bueno Me voy a poner A crear herramientas Y ahora vuelvo Bueno Pues ya tengo Las herramientas Las he hecho En un Pispas Y ahora Vamos a ir A hablar Con algún Vecinito Que por cierto También os tengo Que enseñar Esa es mi bandera Ya lo he dicho antes Pero os tengo Que enseñar La melodía Que he hecho Mira Os lo voy a mostrar Primero hice una Ambas están subidas A mi twitter Pero si Esto Lo que estáis Escuchando ahora Es la melodía De ahora Vamos a darle A cambiar La melodía La melodía Que hay ahora Es esta Os suena de algo Si Es fly Autofly De Splatoon Si Si que estoy Jugando Animal Crossing Y todo lo que tengo Es de Splatoon Pero bueno No pasa nada Aquí venimos A pasándolo bien La punta del móvil También es la misma Que la bandera Es Es Justina Pero bueno Que a mi me gusta Y ahora Vamos a ir A hablar Con algún Vecinillo Por aquí Creo que Anelufar Estaba por aquí afuera Mira nada Ahí está ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? El cotillo jugoso Se doy Es que alguien Ha estado enterrando Vayas Y yo sé ¿Quién? Pues sí Yo Yo Me declaro Culpable Vamos a ver Qué tal Está Carla Hola Madre mía Cada vez Tienes esto más Lleno de cosas Sí A ver si se me pegaba algo Una perca ¿Te de mi perca? Si sientas Vayas a cambio Yo creo que Ella quiere mi perca Porque sabe Que está el señor Que vende bichos O sea Que compra bichos Y se lo quiere vender Pero venga Te la voy a dar Porque no soy mala Toma Anda Esta mujer Sí Claro No sabes por qué Te ha dado tan fuerte Igual es porque Tenemos al señor Que compra Dos veces ahora Qué lista Qué lista es la joya Es lista Bueno Voy a ver si hay Alguien más por aquí No sé Antes estaba Te di al lado de mi casa ¿Verdad? Por cierto Para que puedan crecer Para que puedan crecer Bueno Esta ha crecido Otra amarilla Para acá Pero esta No tiene ningún sentido Aquí ha crecido otra No sé si es una naranja Por roja y amarilla Que también estaría guay No sé Ese es el truco ¿Vale? Os pondré también Una imagen En donde explica Qué colores Hay que mezclar Para que salgan Otros colores Y así ustedes vais Pues indagando ¿Qué pasa? Te di Pensando a los abdominales Claro que sí Yo Te creo Pues no me ha dado más opción Mira Nachete está Regando ¿Qué hay Nachete? Sí Yo también estoy De paseo No sé por qué me da la opción De darle algo A todos Pero no tengo nada Que darle Igual podría darles Un mordisquito La gente Por favor Que son nubes Y ya solo me queda Hablar con Margarine 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 Que no sé Si estará En su casita Vamos a ver Si está en su casita Margarine Aunque igual No lo sé Vamos a saltar Por aquí Ya tengo Para la cosa Como ya he dicho Esta parte Le puse El bambú Porque no sé Me pareció curioso Que sea una ranita Y esté rodeada Del bambú En mi cabeza Se ve guay Pero bueno Margarine ¿Qué estás haciendo? No, no, no Ahora no Pobrecilla Que la vamos a interrumpir ¿Qué haces Margarine? Estoy muy concentrada En este proyecto A ver ¿Y qué haces? Pues estoy haciendo Una pared Madera mixta De pericolaje Crear cosas amables Es más gratificante Que ir a comprarlas Sí Vale Me interesa A ver Cómo es la pared Ya verás Es muy fácil Dame, dame Vale Pues vamos a ver Qué materiales Hacen falta A ver Pared de madera Máxima Máxima Digo Mixta Vale Vamos a ver Cómo se hace Cómo se hacen Ah, pues mira Está muy chula La verdad es que Está bastante guay Tiene Supongo que esas son Como las ventanas Digo yo No lo sé Pero está Está guay Muchas gracias Margarine Muchas gracias Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Os he mostrado un poquito Cómo va avanzando mi isla Pronto tendremos Seguramente Más invitados Más Vecinitos Que quieran pasarse por aquí Dadle like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y muchísimas gracias Por verme un día más Un besito muy grande Y hasta pronto Adiós Más invitados Tengo un besito muy grande Vecinitos Gracias.